5.31 minutos de la tarde nos vamos a la Casa Amarilla, allí el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministro de Relaciones Exteriores, Elías Agua, ofrece un homenaje a la Parranda de San Pedro, manifestación cultural venezolana reconocida por la UNESCO el pasado 5 de diciembre como patrimonio inmaterial de la humanidad. Adelante. La Casa Amarilla se realiza un homenaje a la Parranda de San Pedro, de Guarenas y Guatiris. Aquí se han dado citas diferentes parrandas, diferentes representantes de estas parrandas para celebrar. Es un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, también están presentes los diablos danzantes de Corpus Christi, que en el año 2012 recibieron este mérito y este honor como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. 200 años de historia trata esta parranda de San Pedro, que hoy nos enorgullece. Esta es nuestra historia, esto es la historia de la negra María Ignacia, quien ofreció a su hija para que cuidara, para que San Pedro la curara. Y eso fue lo que pasó, y ella le bailó todos los años, 29 de junio, hasta que enfermó y pidió a su esposo que siguiera, que continuara con esta tradición. Por eso, un hombre se dice de mujer. Junto a él, unos niños, los tucucitos, quienes visten de amarillo y rojo para representar los partidos políticos de la época. Vamos a escuchar parte de los versos que dice esta parranda. ¡Gracias! 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 ...de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. El 5 de diciembre de 2013, reconocimiento fundamental a nuestra parranda de San Pedro. Este homenaje se realiza en la Casa Amarilla, representantes de estas parrandas, Guarenas y Guatires, aquí, celebrando este patrimonio cultural y material de la humanidad. Buenas tardes, hoy señores, buenas tardes, Guarán, la parranda de San Pedro que le tengo aquí a cantar, la parranda de San Pedro que le tengo aquí a cantar. Baila, baila la bandera como tu losa de hacer, baila, baila la bandera como tu losa de hacer, un vasito parranda y me baila con el santo no te vayas a perder. Si te bailas con el santo no te vayas a perder. Arriba, caballo viejo, déjame de esta arena. Arriba, caballo viejo, déjame de esta arena. Que allá me vienen siguiendo tu mujer con un puñal. Que allá me vienen siguiendo tu mujer con un puñal. Buenas tardes, hoy señores, buenas tardes, vengo a dar. Buenas tardes, hoy señores, buenas tardes, vengo a dar. La parranda de San Pedro es patrimonio cultural. La parranda de San Pedro es patrimonio cultural. Un saludo muy sincero, un saludo quiero dar. Un saludo muy sincero, un saludo quiero dar. Al ministro y a Benito y también a Elías Agua. Al ministro y a Benito y a San Pedro y a Elías Agua. Y un saludo muy sincero, un saludo quiero dar. Un saludo muy sincero, un saludo quiero dar. A nuestra bella alcaldesa que la acabo de mirar. A nuestra bella alcaldesa que la acabo de mirar. Cuando yo canto en San Pedro yo no sé lo que me da. Cuando yo canto en San Pedro yo no sé lo que me da. Y a mi comandante Chávez nunca lo voy a olvidar. Y a mi comandante Chávez nunca lo voy a olvidar. Baila, baila María Ignacia que te quiero ver bailar. Baila, baila María Ignacia que te quiero ver bailar. Baila, baila pues mi negra no te vayas a parar. Baila, baila pues mi negra no te vayas a parar. Qué bonito que te queda, qué bonito de verdad. Qué bonito que te queda, qué bonito de verdad. Ese sombrero pues negro que te acaban de entregar. María Ignacia está preñada pero no es de su marido. María Ignacia está preñada pero no es de su marido. Será después pal barito que estaba en la orilla del río. Será después pal barito que estaba en la orilla del río. Baila, baila tu cusito, baila, baila de verdad. Baila, baila tu cusito, baila, baila de verdad. Y se pasan la bandera por delante y por detrás. Y se pasan la bandera por delante y por detrás. Y el San Pedro de Guatíra tiene dos bellos colores. El San Pedro de Guatíra tiene dos bellos colores. Amarillo, liberales y rojos conservadores. Amarillo, liberales y rojos conservadores. ¿Dónde están los cotizeros que los quiero ver bailar? ¿Dónde están los cotizeros que los quiero ver bailar? Dale duro a las cotizas, acá van a reventar. Dale duro a las cotizas, acá van a reventar. Dale duro a las cotizas, acá van a reventar. Dale duro a las cotizas, acá van a reventar. Que si acaso la revienten yo te la mando a recalar, que si acaso la revienten yo te la mando a recar. Y el día en que yo me muera me visten de Sanpedreño, el día en que yo me muera me visten de Sanpedreño. Para cuando llegue al cielo cantarle un verso a San Pedro. Para cuando llegue al cielo cantarle un verso a San Pedro. Y se me ponen de frente, que ya los voy a llamar Y se me ponen de frente, que ya los voy a llamar En esta vuelta y la otra, cambiaremos la tona En esta vuelta y la otra, cambiaremos la tona ¡Vamos todos! La parranda de San Pedro es patrimonio cultural Inmaterial de la humanidad Guarenas y Guatires dicen presente aquí en la Casa Amarilla Donde se celebra, donde se le realiza un homenaje A todos los representantes de esta parranda de San Pedro Colores de nuestro, de nuestra patria Aquí festejando, celebrando Que somos patrimonio cultural, inmaterial de la humanidad En el nombre de hoy en la Virgen yo me voy a presionar El San Pedro de Guarena acabando de llegar El San Pedro de Guarena acabando de llegar Un saludo a Barbarito y todos los que estamos acá Un saludo a Barbarito y todos los que estamos acá ¡Oiga! Óigame Pelías Aguas, donde le voy a entregar Óigame Pelías Aguas, donde le voy a entregar Yo le entrego esa maraca y me puede acompañar Yo le entrego esa maraca y me puede acompañar En el nombre de la parranda que se encuentra por acá, en el nombre de la parranda que se encuentra por acá. San Pedro le da la gracia a aquel que limosna da, San Pedro le da la gracia a aquel que limosna da. Si le da la bendición a aquel que no puede dar, si le da la bendición a aquel que no puede dar. Dicen que San Pedro es calvo, San Pedro no es calvona, es lo único que tiene la cabellita pelada. Es lo único que tiene la cabellita pelada. Baila, baila Marinacia con un toico corazón. Baila, baila Marinacia con un toico corazón. Baila, baila tu busito, está gozando un pochón. Baila, baila tu busito, está gozando un pochón. Baila, baila tu San Pedro, no tengas que acercar con nada. Baila, baila tu San Pedro, no tengas que acercar con nada. Están pagando una promesa, yo te lo voy a explicar. Están pagando una promesa, yo te lo voy a explicar. ¿Dónde se encuentra Benito? ¿Dónde están que no lo veo? ¿Dónde se encuentra Benito? ¿Dónde están que no lo veo? También le sigo a Gladys que tenga pues un deseo. Ay, San Pedro no es calvo, es calvo, es calvo, es calvo, es calvo. Ya yo los parranderos no vayan a desmayar. Ya yo los parranderos no vayan a desmayar. Que de San Pedro de Guarena no me dan ni un paso atrás. Por San Pedro de Guarena no me dan espacio atrás. Si yo tuviera su nombre yo lo pudiera nombrar. Si yo tuviera su nombre yo lo pudiera nombrar. Pero si le digo el mío te le voy a presentar. Pero si le digo el mío me le voy a presentar.